Un accidente más ocurrió sobre la avenida Constitución, ahí se generó un congestionamiento vehicular. Nuevamente, la falta de precaución al conducir sobre la pertinaz llovizna provocó un choque en la avenida Constitución, afectando los carriles express y ordinarios. Largas filas de vehículos era el tráfico que enfrentaron la mañana de este viernes cientos de conductores que usaron el par vial de Constitución. Ricardo Cárdenas, de 25 años, circulaba sobre el carril express en un autocompacto. Al llegar bajo el puente Guadalupe, la curva y el pavimento mojado provocó que el vehículo patinara y girara golpeando con el muro de contención de esta arteria. Fue tal el impacto que movió del lugar el muro divisorio, obstruyendo un carril de ambas arterias. Posteriormente, tres vehículos más sufrieron choques por alcances al intentar esquivar estos bloques de concreto. Afortunadamente, no hubo lesionados, pero este incidente mantuvo bloqueada la circulación de esta avenida por casi una hora y permitió el paso a los vehículos por un solo carril, lo que resultó con largas filas de vehículos y una vialidad prácticamente varada a lo largo de Constitución. Con imágenes de Homero García, Alice Vera, Noticieros Televisa.